Mucho potencial Y así es como me lo traen, mira Me lo traen muerto No se vale, ayúdenme a hacer justicia Todos los 50 estados de aquí De este país, donde mi hijo nació Ayúdenme a hacer justicia Por esos monstruos Estos killers Estas rapas Están en barren Están a la vida, mi hijo Ayúdame, por favor Esto no te vale Por favor, ayúdenme Mi hijo estaba lleno de sueños Mi hijo se iba a cazar Él fue ahí con su corazón Y no es justo esto que le hicieron allá Me mataron a mi hijo Me lo mataron Eso no se vale Eso no se vale, ayúdenme a hacer justicia Que encierren y que se pudran esas personas Que le hicieron daño a mi hijo Tú sabes quién eres en Byron Ustedes saben quiénes se apoderaron de mi hijo Ustedes lo saben Porque él estaba en contacto con toda la familia ¿Ok? Ustedes saben quiénes son Esto no se queda así ¿Por qué no esperaron así a mi hijo? ¿Por qué no lo esperaron así con todos estos honores? ¿Por qué? ¿Por qué no lo esperaron así? ¿Por qué el mismo hombre que donde estaba debajo de su wing No lo esperó así? Con su traje Que mi hijo hubiera venido con su traje ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya lo habían hecho Le tenían envidia a mi hijo ¿Pero saben qué? Nunca jamás verán a un hombre como mi hijo ¿Ok? Se murieron de la envidia Y muéranse de la envidia Muéranse, arrastrense del culo Pero mi hijo jamás, mira Serán como él ¡Jamás! El sol los va a quemar Los va a arder Acuérdense que está el infierno Y en el infierno se morirán vivos Antes de que vayan allá con Dios ¿Ok? Esto no es justo Pido a todos los 50 estados de aquí de Estados Unidos ¡Que hagamos justicia por mi hijo! ¡Mi hijo prende! ¡No lo acepto! ¡Ayúdenme! ¡Salgamos a las calles! ¡Y pidamos justicia por mi hijo! ¡Pidamos justicia! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Con mi corazón se los pido! ¡A toda mi gente hispana! ¡Se los pido! ¡Con mi corazón! ¡Con mi corazón de madre! ¡Hagamos justicia por mi hijo! ¡Mi hijo jamás debieron entregarmelo así como me lo están entregando! Así con todo este así ¡Party! ¡Con estas banderas! ¿Por qué no lo recibieron así cuando llegó Byron con su corazón? ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibieron así? Ustedes saben quién lo mataron Ustedes saben quiénes son y no tendrán nunca paz en su corazón ¡Nunca! ¡Nunca! Ni se concentrarán en su pinche maldito trabajo que hacen en el día ¡Nunca se concentrarán! ¿Sabes qué? Porque no te va a dejar en paz Dios Ustedes saben quiénes son y se van a morir vivos porque Dios es un ley de él y no únicamente aquí sino también en el infierno crean en el infierno porque lo hay ¿Ok? Lo hay ¡Malditos! ¡Ratas! ¡Sinvergüenza! ¡No son profesionales! Yo le di la bendición a mi hijo pensando que lo iba a recibir gente profesional ¡Lo recibieron unas ratas! ¡Unos animales! ¡Unos estúpidos! ¡Una gente que está por los suelos! ¡Esa gente! ¡La quiero adetrar a las rejas! ¡Y ustedes saben quiénes son! ¡Ustedes saben quiénes son! ¿Ok? ¡Mamá! ¡No! ¡Una ah! ¡Mamá! ¡Mamá! They fucking betrayed my brother man They betrayed him Fucking hear us out man No one knew Brandon the way we did Fuck man Fuck Please Take me first Take this and put it over there Take it Take it Take it Take it Take it Take it ¡Exacto! ¡Así es como me están entregando mi hijo! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Yo lo sabía! Aquí no están los medios Pero está mi familia que me está apoyando ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Eso no está bien! ¡Ayúdenme a buscar justicia! ¡A que cierren a esas ratas! ¡Donde deben estar! ¡Ayúdenme por favor! ¡Aquí no está Univision! ¡No está Telemundo! ¡No está Chano Seven! ¡No está Chano Five! ¡Está Chano María Cruz! ¡Chano María Cruz! ¡Y como me llamo María Cruz! ¡Esta rata! ¡Las tenemos que encerrar detrás! ¡De las rejas! ¡Hasta que se pudran! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Ya mi hijo! ¡Yo se les entregué mismo! ¡El fue con su corazón! ¡Y no se vale nada de esta mierda! ¡Ya! En el pueblo! ¡Ya! ¡Ya! executed him. He was not alone. He was always in communication with my family, with me, with me, okay? You did not welcome him, and you know who you are. When my brother got to Bahrain, he was told not to be in here. That's how they fucking turned him. Oh, my God. 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 ¿Cómo es posible que se aprovecharon de él? ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Hay que hacer justicia! ¡Hay que hacer justicia con mi hijo! ¡Prende Javier Álvarez! ¡Hijo! 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 ¡No! ¡Hijo! 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 ¡Oh, eso es no key! ¡Hijo! ¡Lo sé! ¡Eso es amor, eres mi لا! no i did not expect myself to come here this way my son was full of potential you know who you are and you will not have peace i am gonna take care of you guys i am i am gonna take care of you no 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 el v ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue una leyenda, mijo! ¡Amaba a su familia! ¡Amaba a sus hermanos! ¡No se van a escapar de esta! ¡Y ustedes me están escuchando quiénes son! ¡No se van a escapar de esta! ¡No se van a escapar de esta! ¡No es justo y no se vale! ¡Ayúdenme a hacer justicia, por favor! ¡Por favor, les pido que me ayuden a hacer justicia por mí, hombre de Javier! ¡Por favor, les pido que me ayuden a hacer justicia por mi hijo! ¡Everybody in the world, help me find justice for my son! ¡Por favor, les pido que me ayuden a hacer justicia por mi hijo! ¡Por favor, les pido que me ayuden a hacer justicia por mi hijo! ¡Pakistán, me ayuden a encontrar justicia por mi hijo! ¡United States, help me! ¡México! ¡Yo soy de México! ¡Ayúdenme a hacer justicia por mi hijo! ¡Nunca me lo debieron traer así a mi hijo! ¡Mi hijo fue lleno de sueños! ¡Y no se vale que me le hayan hecho esto! ¡Así no recibieron a mi hijo por toda esta gente! ¡Inepta! ¡Que está aquí ahorita parada! ¡Por qué no le recibieron así a mi hijo cuando llegó a Byron! ¡Por qué! ¡Por qué el viejo ese! ¡El que con el que estaba encargado! ¡Ni siquiera! ¡Le dijo que podía usar su uniforme! ¡Por qué! ¡Porque ya me lo tenía el setup! ¡You know who you are! ¡And I am talking to you! ¡You're gonna go to jail! ¡Whoever participated in my stance! ¡Death! ¡You will never have peace! ¡You will never have peace! ¡Believe in hell! ¡You're in hell right now! ¡Whoever did that to my son! ¡No! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Here you go babe! i'm live already i'm live already ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.